¿De dónde vienes? De comprar patatas y pimientos, como me encargaste. Y para comprar cuatro cosas tienes que estarte una hora fuera de casa. No creo haber tardado tanto, Antolina. ¿Me estás llamando en bustera? No, solo te digo que no creo haber tardado tanto. Tienes mucho que lavar, planchar y fregar como para tirarte todo el santo día fuera de casa. ¿O acaso cuando yo estaba con vosotros estaba todo el día por ahí? No lo sé, no te seguía los pasos. Claro, porque te importaba un comino a mi persona. Pero esta es mi casa y no quiero holgazanar. ¿Te queda claro? Meridia no, Antolina. Trataré de ser más diligente. Eso espero. Y ahora ponte a pelar esas patatas. Si queremos cenar guiso habrá que echarlas pronto al puchero. Voy. ¿Pero esto qué es? Una monda. Estás quitando media patata, Elsa. Aquí no estamos como para tirar la comida. Nada. Trataré de ir con más tiempo. Anda, déjalo estar. Está claro que eres una inútil para la cocina. Mejor me vas a dar unas friegas de las piernas, que las tengo muy doloridas de la preñez. No sé dar friegas, Antonina. No sabes nada, en verdad. Tanto colegio de señoritas y tanta educación, para nada. Pero aquí vas a aprender, amiga mía. No. La silla no, que te volerán los riñones si te sientas. Arrodíllate en el suelo. Y frota bien fuerte, que si no, no sirve para nada.